¿Cómo se está vinculando la Administración Municipal frente a este proyecto aquí en Caparrosal que pretende incentivar el turismo en esta zona? Bueno, la Administración Municipal en cabeza de su alcalde José Leonardo Valencia, desde su programa de gobierno y plan de desarrollo, tiene la estrategia de fortalecer el desarrollo turístico del municipio a través de un profesional de enlace que tiene quien lidera este programa y quien es el encargado de propiciar las oportunidades que a bien tenga el territorio para poder generar ingresos para la comunidad local. Teniendo en cuenta que el potencial que tiene el municipio en este momento es inmenso, que el municipio de Miranda es un municipio agradable, nuestro territorio es visitado en los días festivos por miles de personas y a veces no encuentran un destino que les permita disfrutarlo mucho más. Y desde esa perspectiva entonces nuestro profesional de la Oficina de Turismo ha venido buscando lugares, sitios y planteando estrategias para el desarrollo del turismo como generador de ingresos. Es de esa manera como entonces se ha vinculado y de manera directa al proyecto de la Cascada Arcoíris en la Quebrada Caparrosal, haciendo acompañamiento solidario frente a lo que es la Corporación de Turismo del Cauca en el desarrollo y capacitación de los miembros que pertenecen a las organizaciones del sector y que están entonces propiciando escenarios de encuentro para mirandeños y visitantes y dar a conocer el potencial que tenemos. ¿Cómo le cambia esto la vida a los residentes de la zona? Porque recordemos pues que infortunadamente el conflicto armado, la siembra de cultivos ilícitos, pues los tenían ellos inmersos en otra economía. ¿Esto cómo les empieza a ellos a cambiar el panorama? Bueno, la realidad nos muestra un escenario totalmente diferente. Si bien existía el estigma de cultivos ilícitos y de presencia de grupos armados, hoy día ya la panorámica es totalmente diferente. Y a la mano con esta situación, las comunidades han dado un paso adelante. Ya han ido avanzando en sustitución de cultivos y generación de ingresos a través de otras actividades. No solamente está el desarrollo turístico de esta vereda, sino que también existen muestras de asociación con productos propios de la región, con productos lácteos, bebidas y alimentos que les permiten a ellos mostrarse en una iniciativa diferente frente a la generación de ingresos, como les dije, en el mercado local y regional. Y así entonces cambiar el panorama, el estigma que tiene la región y sobre todo esta zona alta del municipio de Miranda y poder invitar a todos quienes quieran a conocernos y miren que ya la realidad es otra, que ahora este es un municipio rico en biodiversidad, que tenemos cosas bonitas que mostrar y que tiene gente amable y dispuestos a esperarlos y atenderlos. Señor secretario, muy brevemente, ¿por qué se le está apostando fuertemente al turismo en el caso del municipio de Miranda? Si hubiera que hacer una síntesis al respecto. Bueno, como le dije, Miranda es un municipio que tiene el turismo como un potencial. Miranda es un municipio bien trazado, con un kilima cálido, agradable, que ha sido visitado históricamente por mucha gente. Los puentes festivos, siempre viene mucha gente, en épocas de festividades, en Semana Santa, en las ferias patrias, en temporadas de vacaciones, son muchos los visitantes que llegan a Miranda y era necesario entonces buscar sitios de encuentro para estos visitantes, que se les generen espacios para que ellos puedan disfrutar más lo que el municipio tiene. Y es de esa manera como la administración municipal ha buscado entonces la identificación de esos espacios y generar condiciones para que estos sean aprovechados por los visitantes.